Hola y bienvenido sea en otro video sobre hardware y tecnología. Hoy les voy a explicar cómo cambiar los servidores DNS de su router. Pero antes recuerden suscribirse al canal y dar clic en la campana para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Un servidor DNS es una función del internet que traduce las direcciones que nosotros escribimos y las convierte en números de direcciones IP. Esto es lo que utilizan las computadoras para acceder a las páginas que nosotros deseamos. Normalmente no es necesario cambiar el DNS que nos ofrece nuestra compañía de internet. Pero hay veces en que puede ser útil hacerlo como por ejemplo cuando tenemos algún problema con nuestra conexión. En mi caso hay veces en que parece que no tengo internet durante varias horas. Pero se soluciona fácilmente cambiando el DNS de la compañía por uno alternativo. Hay muchos servidores DNS pero los más conocidos son OpenDNS, Cloudflare y el DNS público de Google. Todos son confiables y seguros pero yo normalmente utilizo el de Google así que ese es el que vamos a elegir en este tutorial. Si quieres cambiar por otro de la lista simplemente modifica las direcciones. Entonces lo que haremos será cambiar en el router la dirección que nos ofrece nuestro proveedor por otra diferente. Vamos al navegador web y escribimos la dirección del router. En mi caso es 192.168.0.1. Pero esto puede cambiar dependiendo del dispositivo que utilices y se puede encontrar en las opciones de internet de nuestra computadora. Aunque también puedes buscar esta información en internet con el modelo de tu router. Ponemos nuestros datos para iniciar sesión y luego vamos a la configuración avanzada y la sección de internet. Donde dice avanzado elegimos usar nuestros propios datos. Ahora necesitamos las dos direcciones del DNS y las vamos a encontrar en la página del servidor público de Google. Lo que necesitamos son estos dos números. En dirección primaria escribimos 8.8.8.8. Y en la secundaria ponemos 8.8.4.4. Dejamos todas las otras opciones a como están y damos clic en guardar. Esto va a hacer que se reinicie la conexión y después de unos momentos ya quedó configurado con el servidor DNS de Google. Y básicamente eso es todo. Ahora podemos salir de la configuración del router y probar que tal funciona nuestra conexión de internet con los nuevos servidores. Si quieres deshacer esto y regresar a como estabas antes, simplemente das clic aquí y esperas a que se reinicie la conexión. Si este video te es útil, por favor da clic al me gusta y si eres nuevo en el canal recuerda suscribirte. También puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau. Chau.